¿Qué pasa con la caída de árboles? En los metros de melo sobre ruta 8, este molino arrocero que tiene más de 30 años y que además tiene producción local fue afectado en su totalidad. De las 7.40 de la mañana con el coordinador del comité de emergencia, el señor Rodi Ecker, activamos a este porque la verdad que esta turbonada ha traído mucho deterioro de viviendas, de bosques y bueno y alguna lesión personal como la que estamos viviendo en este momento. ¿Todavía se están relevando daños en algunas zonas rurales? Sí, por supuesto, por supuesto porque es muy vasto el territorio afectado y bueno y hay que ir puntualmente viendo lo que pasó en cada lugar, ¿verdad? Ahora estamos a unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad de Melo y bueno y tenemos este daño puntual, vemos allá a lo lejos los bosques medios caídos y muy deteriorados. Estuvimos por la zona del hipódromo y Parque Rivera, también con unos daños muy importantes sobre todo en las voladuras de techo y en la zona del barrio Mendoza y Las Acacias también. ¿Hay muchos cables caídos en algunas zonas? Hay muchos cables caídos, hay algunos de alta tensión, hay chapas, hemos visto chapas enredadas en los cables de alta tensión, hay lugares, zonas que no tienen luz en este momento, pero bueno, rápidamente está todo el comité de emergencia desplegado y rápidamente vamos a tratar de cubrir toda la zona.